Música 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 Bueno como estan todos Soy Melo Recepcion en el nuevo video personal Y aqui volvemos nuevamente con Pokémonation Negra 2 Y pues bueno Continuamos justo donde dejamos Pues fue después de Derrotar a todos en el Torneo Que se organizara por razones Desconocidas Y era por Ya deberíamos poder Cruzar El Bosch Nocker La Cueva Eléctrica Asi que Vayamos a ver que nos encontramos En el video Ok, cruzamos rápida Y profundamente hacia Llega La Caberna Ok Shining Ok Shining Algo indica Shining Algo me estoy indicando muy fuertemente Vamos 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 a ver aqui Quiero ver que es eso Ok Por favor El Bosch El Bosch El Bosch El Bosch El Bosch No se porque creo que es Shining Quiero un Shining No se porque Para hacer el primero de Shining que sea tropa Un Shining Es que es una de las cosas Que es una de las cosas Perfecto ¿O es hembra, simplemente? No sé. Veamos. Porque no sé si es shiny o es simplemente... hembra. No había visto uno, ¿no? Forma. Sí, shiny. Había visto uno ya. Ahora viene hasta el otro. Dos. ¿Cómo está? Aquí está. Forma. Forma. Ah, ok, hembra, simplemente. Ok. No me había impresionado yo, pero no. Es un Pokémon normal. Ahora va a tener una resolución. Ante estos Pokémon. Pues ahora huye, Samuro. Porque... No es momento de perder tiempo con los Pokémon tan bajo. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Vamos, huye. Rápido, rápido, rápido. Escapa sin problemas, claramente. No hay que ir... Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vale, okey, ola. Por aquí. Wouza. Recuerden... ¡Corre! 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 ¡Tenemos la oportunidad! ¡Ja! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Dame cargo de venir por los objetos! ¡Esto es un objeto! ¡Sinistra! ¡Una ciodra siniestra! ¡Corre! 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 ¡A tu lado! ¡Ah! ¡Tienes objeto! ¡Una hiperpoción! ¡No me sirve de nada! ¡Corre! ¡Toscientos pasos no duran! Es un placer Son menos susieties blonde Ok! Creo que me he dado cuenta de algo Eso esta diciéndome que soy un imbécil Silito Suérez ¿Cuántas palabras me están diciendo que soy retrasado al parecer? ¿Vamos? Y algo me dice muy fuertemente que acabo de irme a por lugar equivocado Pero no, muy fuertemente Por favor dime que no Lo más seguro es que sí Ok, sí Ok, 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 ya me di cuenta de algo Muy, muy Ok, perfecto, claramente Me di cuenta de algo muy, muy gracioso al parecer Se molió por donde había que ir y ahora tengo que ir para acá Sí, y entrará el pote Es, en este barco Hace un frío que pela Y otra cosa Parece que un barco viejo y estartalado no es una manera fachera O fachera O algo así era ¿Y qué más? ¿No qué? ¿Y qué más los da? Si os vamos a hacer ruena igual Vosotros Entonces, esta de guardia del equipo plasma Respuesta correcta No había dicho mejor Son pocos al parecer Son pocos al parecer Ok, por favor Se ríen Pero bueno, aquí con nuestro amigasambulo Vamos a ver cuánto resisten esto Justo un cofiniel Ahora sí Hmm no No le hago un buen parque No, no? Ahí va No le hago un parque No le hago un parque No has programado Vamos a seguir debiendo Vamos a aprovechar Hidropulso Y derrotado ¿Ves? No hay problema No tiene la constancia del equipo plasma Lo derrotamos Siente, vamos, depresa, vamos, vamos, vamos En tanto, un amplio, un poco de ejercicio En tanto, un poderoso En tanto, un intensidad Un mal de menos, un gran plato Ok, hay tantas cosas que puede ser decir No hay tantas cosas que puede ser decir No hay tantas cosas que puede ser Ok, con sentido Un problema Es la primera Y el 35, perfecto ¿Es solo un Pokémon? Así que chiste, todo lo demás Me da rota el problema No tengo que leerlo Ok, que pada el menú Ok, volvemos a repetirlo Con el plasma ya que es muy fácil Equipo en duo ¡Gracias! ¡Gracias! Y desapareció Así es fácil, ¿no? Se fuerza y también lo desapareció Recuperable y baja también No es muy buena combinación pero además Acá está preparado El chavo, creo que lo hay, desaparece. Esto es un botella de reciclado, así que tengo toda la presencia de mi lado. ¿Me veo? ¿Para el casillo? 2320, creo. Me quedo en un querido y otro. Perfecto. Vamos, ataque en conjunto. Entre Kevin y yo. El equipo plasma quiere luchar y saca a Grimmy y la coge. Vamos, no va a dar un gran problema, así que... No pasa. Y el 33. No lo desaparecí. Eso tampoco es un genote, digamos. Pero bueno, no me ha quedado en mi, que ya están en mi, ¿no? Y no lo hagan bien, ¿no? No, bien, 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 bien. Sí, ya casi lo mataron. Lo malo es que no tengo sudos, y eso sí me ha beneficiado. Nice. Tantas cosas en un solo turno. Y eso no ven en nada. Aguaste. A ver, con Chafir y Grimmy. Me sirve. Me sirve. Es acaso el segundo Pokémon, ¿no? Ah, mira, lo mató. Sin evitar la edad que creen. Vamos. Vamos. Yo sé que tú puedes a morir. No sé que tú puedes en la vida. Y a ti que casi te maten. No. No. Röttikai. A ver, Röttikai, por favor, desaparece. Me va a calder. ¡Suscríbete al canal! Y listo, recupero toda la vida porque supo el medio de una y yo no compro nada de vida porque sí. Mi Rex ganó un montón. Eh, no fastidéis o no, ¿qué hacemos? Los hemos arratado todos. Y ahora, ¿qué tal si no os contáis todo lo que ha pasado en el estudio? Cierto, yo también quiero averiguar ciertas cosas. ¿Qué ocurre aquí? A salir de... a salir de... En fin. Pues si eres el que está temblando en los almacenes... ...fioríficos, ¿no? Te llamaba... Menek. Dime, ¿qué pretendías hacer aquí en este barco? Tú. Mi intención es utilizar el nuevo Pokémon Dragón legendario para... ...conquistar especialidad. No permitiré que ningún entrenador se... ¿Qué? ¿Qué? El trío sonido, se va a hacer aquí. No? No. 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 Bien, llegamos al final del video, como ya saben, denle like si les ha gustado el video, suscríbanse si es que quieren, y nos veremos en la próxima, bye bye.